Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video para el canal. En esto por nada vamos a traer un tutorial o un video pequeño, un truquito de cómo cambiar el fondo de trabajo, ya de nuestra ventana de perspectiva o lo que sea, ya de sea front, light, side, top. Y esto tienen que hacer de la siguiente forma, pueden hacerle una forma automática presionando la tecla alt más la tecla vela vial. Otra vez más presionó la vela vial, otra vez más presionó la vela vial y como se dan cuenta va alternando, ¿ya? Pero si ustedes quieren colocar un color celeste, verde, amarillo, rosado, rojo, violeta, lo que quieran, tienen que ir a activar una de estas opciones. En Windows tienen que ir a setting preferencias y preferencias y tienen que ubicarse en la pestañita display. Buscar acá activar blackout gradient porque si lo tienen esto en off van a mostrarle solamente colores muertos, así. Entonces activamos background gradient, guardamos y luego venimos de nuevo a la ventana Windows. Vamos a setting preferencias y vamos a ver el color acá. Entonces ya pueden darse cuenta que lo puedo volver este negro en gradientes. Y lo interesante, le das clic ahí y yo ya seleccione este color, pero ustedes lo pueden poner, por ejemplo, el color verde, el color amarillo y van jugando con estas opciones. Pueden seleccionar la camisa amarillo, rojo, lo que ustedes deseen, ¿no? De acuerdo a su gusto, ¿no? En mi caso, pues yo lo voy a poner un poquito claro. Así, e iré buscando el tono que mayor se acomode a mi tranquilidad visual. Espero que les haya gustado este pequeño video. Nos vemos. Chau. 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 Chau.